El Servicio de Impuestos Internos interpuso una querella criminal en contra del exalcalde de Itacura, Raúl Torrealba, por su presunta responsabilidad como autor del delito tributario de presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas. Para hablar del tema, nos acompaña María Jaraquemada, directora ejecutiva de Tile Transparente. María, bienvenida a Canal 34 Horas. ¿Cómo te va? Hola Andrés, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Mira, a ver, aparte de la querella de impuestos internos, estaba revisando. Hay una querella del Consejo de Defensa del Estado, hay un informe lapidario de la Contraloría, lo conversamos hasta algunos días contigo. Hay querellas de la municipalidad, investigaciones de la misma fiscalía que lo están acusando de fraude al fisco, asesión ilícita. No la tiene fácil Raúl Torrealba, ¿no? No, se complejiza la verdad, la investigación y el panorama para él. Y bueno, además, como tú decías, efectivamente ya sabemos que hay fecha de formalización pronto, donde ahí vamos a ver con más certeza qué es lo que la fiscalía acusa y las pruebas que tiene, porque recordemos que la investigación estuvo bajo reserva durante muchísimo tiempo por la lista de lavado de activos. Sí, justamente para que tú nos puedas explicar mejor eso, ¿por qué? ¿Por qué ha habido tanto celo en estas investigaciones? Se conocieron, por ejemplo, las declaraciones de él tres meses después de haberlas hechas normalmente. Claro, se filtran por ABC motivo, lo hemos visto en los últimos años en nuestro país, y se conocen muchas veces, pocas horas después, las declaraciones ante la fiscalía se conocen en los medios. Pero en este caso ha habido un celo bien importante. ¿Por qué ha habido una reserva mayor respecto a otros casos, por ejemplo, con connotaciones similares? A ver, acá hay una importante arista de lavado de activos, que significa en el fondo que se habría obtenido dinero irregular, que es lo que se está investigando, el fraude al fisco, y que él lo habría introducido, por así decirlo, al sistema económico o financiero para darle una apariencia de legitimidad, por ejemplo, a través de los depósitos de dinero efectivo en sus cuentas corrientes, puede ser en otros casos a veces por compras de inmuebles o compras de bienes suntuosos. Y en nuestro país todo lo que tenga que ver con investigaciones de lavado de activos tiene una reserva específica que tiene que ver mucho con el éxito de la investigación. Entonces, por eso, en el fondo, mucha parte de la investigación, y toda la investigación casi, se declaró reservado durante mucho tiempo a solicitud de la fiscalía, y por eso muchas veces nosotros no tenemos información sobre reportes de operaciones sospechosas que pueden haber hecho las instituciones financieras y que puedan haber recibido la UAF y que a su vez la UAF le haya dado la información del Ministerio Público, sino una vez que las investigaciones ya están bastante avanzadas. Entonces, básicamente lo que se intenta es no frustrar el éxito de las investigaciones y que se pueda ocultar cierta información. Entonces, por eso, esta investigación estuvo reservada durante mucho tiempo, pero ahora que viene la formalización, tanto las partes investigadas como, en general, la ciudadanía, salvo que se reserve todavía alguna de estas porque el tribunal lo determine para el éxito de la investigación, deberíamos contar con mucha más información de qué es lo que está ocurriendo con este caso. Sí, en los últimos días también conocimos, María, las declaraciones del mismo Raúl Torrealba del Pedregal. Él dice, el dinero de Vitacura está en Vitacura, jamás me valida el cargo para enriquecerme. Reconoce que recibía dinero en efectivo, pero según él era una suerte de caja chica para ciertas celebraciones. ¿Cómo analizas tú las declaraciones hechas ante la Fiscalía por Raúl Torrealba, quien prácticamente no reconoce nada? Sí, bueno, él obviamente tiene el derecho a la presunción de inocencia y tiene los derechos de cualquier persona que está siendo investigada y que pronto va a ser formalizada. Y obviamente la Fiscalía es la que tendrá que acreditar esto hecho ante el Ministerio Público. Pero igual no dejan de llamar la atención ciertas declaraciones. O sea, el tema de la caja chica daría a entender que igual había una falta de control del uso de recursos donde en el fondo se combinaban altos montos de recursos públicos en la Vita como también recursos que venían en el fondo recursos privados. Pero da a entender que hay una falta de control. O sea, en general no se puede llegar y tener como una caja chica con recursos públicos para gastarlo en algo que no está determinado. Entonces yo creo que ahí ya se demuestra una cierta falta de control. Y esa falta de control y de rendición de cuentas muchas veces lo que provoca o lo que puede provocar es precisamente el mal uso de estos recursos. Entonces todo esto va a tener que ser determinado durante la investigación. Pero a mí sí me llamó en algo la atención esas declaraciones. Efectivamente, como señala, eso no necesariamente implica todo lo que está diciendo la Fiscalía que se hizo, pero ya denota que hay en el fondo una falta de control y desorden en la gestión de recursos que finalmente son públicos por mucho que hayan sido administrados por una organización comunitaria funcional o una corporación municipal. Sí, justamente quería ir a ese punto que tú ha sido muy crítica respecto a funciones públicas que se realizan a través de estas instituciones privadas, que son estas corporaciones como las famosas Vita, que prácticamente lo hemos visto, sin ningún tipo de control. ¿Eso puede dificultar quizás la investigación en el sentido de que, claro, aquí se acusa de fraude al fisco, asociación ilícita, pero son instituciones de derecho privado? ¿Eso genera un vacío, una suerte de zona gris, o no va a ser de mayor dificultad, crees tú, para la Fiscalía el acreditar estos delitos? Sí, yo creo que eso complejiza bastante la investigación, porque en el fondo son organizaciones que estuvieron fuera del control de la Contraloría General de la República, de transparencia, de rendición de cuentas, de los propios concejales y concejalas de la comuna. Entonces, es mucho más fácil, si es que se quisiera, ocultar el rastro muchas veces del dinero, que lo que ocurre, por ejemplo, con entidades públicas que están más sujetas a control, pero que eso no ha impedido en nuestra historia que también, en el fondo, se hayan malversado caudales públicos o haya habido fraude al fisco. Lo que pasa es que, efectivamente, estos casos, la complejidad que tienen es la prueba. Y lo hemos visto también en muchos otros casos, por ejemplo, de colusiones, cuando se mandaban información a través de partes de matrimonio, o se tiraba la información, los computadores se tiraban al canal de San Carlos. Entonces, en general, hay maneras bastante eficientes de ocultar la información, y más aún cuando se trata de entidades que no están sujetas a rendición de cuenta o a controles internos o externos más exhaustivos, como ocurre en general con el ejercicio de la función pública. Entonces, por eso, tal como tú dices, Andrés, yo he sido muy crítica principalmente del uso de organizaciones comunitarias funcionales, que es desvirtuar totalmente el rol para lo que fueron concebidas, para el uso de recursos públicos y el ejercicio de funciones públicas. Las corporaciones municipales también han generado problemas, pero con el tiempo, Contraloría General de la República, el Consejo para la Transparencia, y los tribunales han ido aumentando el control y la transparencia y rendición de cuentas sobre ellas, precisamente por esto. Pero yo creo que ya ir a otro tipo de entidades que no están generadas ni creadas para esto, es totalmente desvirtuado a su rol, y por supuesto que pueden generar muchas más oportunidades para la corrupción o para el uso poco eficaz de los recursos públicos por esa falta de transparencia y esa falta de control. María, no sé si podemos explicar de manera sencilla por qué este tipo de corporaciones o esta forma de operar, de acuerdo a la información que se ha conocido respecto al caso de Raúl Torrealba, es difícil de comprobar, porque al final no queda ningún documento, ni queda ningún papel que diga esta plata fue para acá, fue para allá. Al final, claro, conocemos los depósitos en las cuentas de Raúl Torrealba, de acuerdo a los registros de la PDI, cercano a los 530 millones de pesos, durante los últimos 10 años. ¿Por qué es tan difícil? ¿No queda ningún documento que lo acredite? Cuéntanos tú un poquito por qué se genera esta zona gris en que la investigación no va a ser fácil para el Ministerio Público. O sea, primero porque aquí hay una combinación de orígenes de recursos. Ya hay una parte muy importante que viene de recursos públicos, tanto de donaciones o subvenciones que le hacía el municipio de Vitacura, como también de recursos privados, ya sean donaciones, aportes también que hacían los privados, etcétera. También, por ejemplo, muchos de los recursos de la publicidad que hacía la municipalidad, por ejemplo, de carteles que ponen en lugares públicos, etcétera, se iban directamente a los VITA. Entonces, efectivamente, hay recursos públicos acá involucrados, pero no exclusivamente. Y como no se trata de una entidad pública, la contabilidad y, en el fondo, el seguimiento y el rastreo del dinero no era tan exhaustivo como se tiene que hacer y se tiene que rendir cuentas en el caso de los fondos públicos. Entonces, ahí es muy difícil rastrear de que los dineros que salen de esas VITA, cuál es el origen exacto que tienen y hacia dónde van. Y además, como se deduce de las declaraciones que habría hecho el propio exalcalde, claramente no había un control de gestión exhaustivo para estos montos gigantes que, en el fondo, pudieran decir a dónde iban. O sea, si efectivamente se sacaba recursos en efectivo para caja chica que se utilizaba para distintos tipos de situaciones, efectivamente nos demuestra que no había un control de gestión adecuado cuando hay involucrados recursos públicos. Y, por otro lado, tampoco existen las obligaciones de transparencia o rendición de cuentas ni al Consejo Comunal, ni a Contraloría, ni por transparencia proactiva. Entonces, por eso mismo, también probablemente no había un orden porque muchas veces la transparencia no es solo que nosotros nos enteremos de la información, sino que también es una herramienta de gestión muy, muy útil. Y claramente aquí eso parece que no está operando. Sí, porque entendiendo, recuerdo que parte de las declaraciones de Torrealba decía aquí la Contraloría estuvo muchas veces y nunca encontró nada. O sea, la única forma quizás de haber pesquisado o haber tirado el elito del dinero era que alguien dentro de esta cadena hubiese contado tal como ocurrió. O sea, la única forma de llegar a poder comprobar o saber de esta forma de operarse, que se compruebe así, es que alguien dentro de esta cadena que participó junto a Torrealba haya de alguna forma contado lo que estaba pasando, tal como ocurrió en el caso de esta persona de Domingo Piotr que le contó todo al final a la actual alcaldesa Merino. Bueno, eso es bastante recurrente en este tipo de casos. Muchos de los grandes casos de corrupción en la historia y también en nuestro país se han descubierto precisamente por la denuncia de alguien. porque alguien que participó en los hechos se autodenuncia como ocurrió en este caso y que, insisto, es un caso que está en investigación por lo tanto tiene que acreditarse aún o también por alguien que escuchó, un testigo, alguien que escuchó, que oyó, que estuvo en el lugar y que en el fondo relata estos hechos. A lo que oye yo, perdón María, te interrumpo un segundo. Cualquier organismo que hubiera venido desde afuera como la Contraloría hubiera sido muy difícil que hubiese comprobado esto de no ser por alguien que haya contado, digo, por la forma de operar, por esta opacidad, por estas instituciones privadas que era muy difícil rastrear quizás este delito. Exacto, totalmente. Y además Contraloría en verdad tampoco tenía las facultades y probablemente le hubieran dado la información que hubieran querido darle y Contraloría no tenía la capacidad de pesquisar eso. Entonces, porque en el fondo como te decía antes, cuando se mezclan fondos públicos con fondos privados en un mismo monto, es muy difícil que Contraloría efectivamente hubiera podido determinar esto. Entonces, yo creo que si no hubiera sido por las declaraciones de alguien que está dentro y que indica cómo es todo el modus operandi, es mucho más difícil en el fondo efectivamente como tú dices, tirar ese hilo. Sí, estaba leyendo aquí en el diario La Segunda traen un pequeño recuadro respecto al caso de Torrealba, respecto puntualmente a la querella de la municipalidad. Dicen, la apuesta municipal, contra Torrealba, es un caso simple, no de platas políticas. Hablar de sobresueldos, no de platas políticas. No sé si lo pudiste revisar, pero ¿por qué? ¿Por qué esa apuesta por un camino más simple y no de platas políticas? ¿Cómo se puede entender? A ver, yo creo que la apuesta del municipio es efectivamente algo más sencillo, que es no necesariamente decir para qué se utilizó esos recursos, sino simplemente demostrar que esos recursos se defraudaron. yo creo que acá se está buscando en el fondo ese ilícito y no demostrar algo más imbricado que quizás es mucho más complejo de poder demostrar y que probablemente no tienen los antecedentes suficientes para hacerlo. Aquí ya hay un delito que es lo que se está investigando que habría un delito de malversación de caudales públicos o de fraude al fisco porque básicamente se sustrajo dinero para fines públicos para el enriquecimiento personal de una o más personas. Ahora, hacer el salto de que eso haya ido a financiar ilegalmente campañas políticas, yo creo que probablemente el municipio no va a ir por esa arista porque no le es fácil comprobarlo y yo entiendo que tampoco está yendo la fiscalía por ese punto y bueno, también tendríamos que ver si tuviera que involucrarse o no el servicio electoral. Sí, justamente con la campaña de a diputado del sobrino de Raúl Torrealba que sea Ante Torrealba exdiputado de Rene. Claro, porque también entiendo que esa arista se abre un poco por que habría declaraciones de algunos de los exfuncionarios o funcionarias de esa arista pero todo esto que vemos indica que al parecer no hay más pruebas o no hay más antecedentes que pudieran llevar a ese punto. María, ¿a qué pena se expone Raúl Torrealba? Claro, hay muchos más funcionarios de la municipalidad que estarían involucrados pero puntualmente de comprobarse todo lo que hemos conversado estos dos delitos que acusa la fiscalía fraude al fisco asociación ilícita y con la repetición que se ha hecho y en el tiempo que se está investigando ¿a qué pena se expone? Lavado de activo también se está investigando. Sí, lavado de activo, sí. A ver, es difícil de determinar exacto porque también va a depender mucho del monto finalmente que se logre acreditar que se ha defraudado. Porque acá en el fondo lo que se ha hablado y de hecho lo dice la misma nota de la segunda se ha hablado de cuánto ha pesquisado la PDI en sus cuentas corrientes pero no necesariamente significa que ese es el monto que se podría haber defraudado. Exacto, entonces mucho va a depender de eso porque en general las penas en Chile del fraude al fisco o la malversación de caudales públicos son más graves obviamente mientras más recursos estén involucrados. Entonces va a depender de eso. Pero el lavado de activos en general tiene condenas más altas y que pueden llevar a presidio efectivo. Entonces yo creo que ahí es donde también la asociación ilícita. Yo creo que esos dos hechos podrían complejizar bastante más la situación del exalcalde Torreal. Y un último punto y lo hemos conversado otra vez por este y otros casos esta información que conocimos hace un tiempo este informe del Consejo de Defensa del Estado más de la mitad de los municipios tienen alguna investigación criminal por corrupción. ¿Por qué es tierra tan fértil los municipios en nuestro país? Lo que hablábamos antes falta de transparencia falta de control falta de rendición de cuenta. Lamentablemente todo eso ha sido mucho más débil y mucho más laxo en los municipios. Los alcaldes y alcaldesas han tenido bastante discrecionalidad en la toma de decisiones. Muchas veces los consejos o no tienen las capacidades o no les dan la información o no cumplen quizás ese rol fiscalizador de una manera más intensa por un tema político y además no ha habido la misma transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía. Lo hemos visto con la propia aplicación e implementación de la ley de transparencia donde los municipios en general están más al debe que por ejemplo el gobierno central y yo creo que todo eso al final ha sido caldo cultivo para todos estos hechos todas estas investigaciones y afortunadamente hay un proyecto de ley que se está discutiendo pero hay que potenciarlo hay que perfeccionarlo y hay que darle premura. María Jaraquemada directora ejecutiva de Chile Transparente te agradecemos como siempre tu buena disposición con Canal 24 Horas muchas gracias. Gracias a ti André buena tarde. Chao chao.